Gol de la jornada, sin ver los demás goles. Vamos a la pausa, al volver al resumen, lo gana Municipal a mitad de camino. Otra vez, Gambetta 1-0, lo ganan los rojos. Nuevo Raptor Extracto, pruébalo con energía sobrenatural. Raptor, sí te energiza. Somos deportistas reales, somos Rebuy. Rehidrátate en todo momento, con el nuevo sabor Rebuy Cocos. Búscalo en tu punto de venta favorito. Nuevo Raptor Extracto, pruébalo con energía sobrenatural. Raptor, sí te energiza. Así se sienten 12 horas de alivio con Alib. Deja atrás el dolor con Alib, que alivia el fuerte dolor de cuerpo y desinflama hasta por 12 horas. Fuerte dolor de cuerpo, aliviano con Alib. En Bayer. La alineación peligrosa, la defensa. Con Alcacelcer, disfruta tus momentos. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. La experiencia completa del gaming solo claro te la da. Claro Gaming, los mejores planes, velocidades desde 30 hasta 100 megas. Encontra consolas como el PS4 Pro o Nintendo Switch. Laptops gaming como la Alienware o Acer Predator. Routers Wi-Fi para procesar más rápido todos tus juegos. Ingresa a clarogaming.com.gt y entérate de torneos, noticias y juegos del momento. Conéctate a la experiencia completa del gaming solo con Claro. ¡Claro que sí! Vale la pena estar en casa hoy. Es tu responsabilidad y la mía. El que nazca la esperanza día con día. Y pintar de alegría a nuestra eterna primavera. Esta batalla es de todos. Hagamos fuerte esta nación. Guate nos necesita. Hoy y siempre te acompaña Celco, pintando de alegría a Guatemala. Este domingo en Cine Cantinflas. ¿Es que no? ¿Qué es eso? Si de poco era español, pues de orden. ¿Dónde está el niño que quiero usted escribir? ¿Sabe usted de qué niño soy yo? Esto es lo que hace Cantinflas cuando se da cuenta que, por no saber leer y escribir, puede perder algo muy valioso. Dos millones de pesos bien merecen la pena de correr el riesgo. El Analfabeto. Su Cine Cantinflas para este domingo 27 a las 13.30 horas, aquí en Televisión. Estamos de regreso a través de Televisión a mitad de camino a Logana Municipal, uno por cero, frente a un equipo Mario muy ordenado, disciplinado, tácticamente, sabedor, de que tenía dos, tres oportunidades en el partido. Ya contó con dos de las mismas y por el momento, pues generó peligro. Poco, pero generó peligro en la portería de García, el meta del conjunto Escarlata. En el fútbol, los goles son los importantes, son los que marcan triunfos. Quienes saben hacerlo, por eso son tan cotizados. Y quienes los hacen de esa manufactura, pues tienen todavía la guinda en ese pastel. Y así termina Municipal. No es su partido más brillante, no es el partido en el que tenga colgado del travesaño a su rival, no es el partido en el que más opciones de gol ha dilapidado. Y curiosamente es el partido que va ganando ya, a pesar de los pesares. Y si nos vamos a la revisión total de las acciones, Zacachispas tuvo las suyas, y creo que más que Municipal. En cantidad y en claridad, es lo que debe preocupar a Municipal. Para Mario, jugada muy apretada esta, ¿verdad? ¡Uy, sí! Para mí sí es penal. Yo la veo apretada. Primero, por cómo llegan. ¿Dónde es donde particularmente considero que no es el penal? Por la exageración de parte de López. Porque si va hombro con hombro, el árbitro en la perspectiva que tiene es exactamente la misma que producción nos entrega a nosotros. A espaldas de los jugadores. Y para un contacto así, casi se fractura la columna del mexicano en tirarse al suelo. Esta no fue anotación, pero fue la mejor jugada de Municipal en el partido. Zacachispas contó con algunas presencias ofensivas. Mal parado García en esta. En un balón tocado solamente dos veces y en un pelotazo orientado generó peligro. Y esta la más clara de todo el encuentro para el conjunto mutero, yendo al marcador cero por cero. ¡Ole! Como buen mexicano y debe ser aficionado a la tauromaquia, Verónica. Si es por juzgar el gesto técnico, oreja y rabo para López. Si es por juzgar la definición, los pañuelos de afuera. Porque la definición no corresponde a la jugada individual que él generó para ocasionar ese peligro. Esto es un buen intento de larga distancia. El único que tuvo Municipal por intermedio de Frank de León. En esa posición, en ese puesto que hemos dicho en las anteriores transmisiones, ¿qué es la única duda en este Municipal? ¿Quién juega a la par de Rosales? Lo debe determinar el sentido de la jugada. ¿Quién marca más? ¿Marca más Frank o marca más Rudy? ¿Tiene más despliegue Frank o tiene más despliegue Rudy? Eso creo que es lo que va a determinar muchas cosas. Y hasta que aparece esto, lo que vino a desatar un nudo que tenía Municipal atorado en la garganta. Y el propio gambeta de manera individual. Con el sello de la casa, poco o nada le podés agregar a este tipo de acciones. Donde son de él, donde son el sello de la casa, donde al final de cuentas este tipo de jugadas lo llevan a Municipal y no le ha pesado la camiseta y se ha convertido en la referencia ofensiva de los últimos certámenes para el equipo Edil. Hay dos gestos. El primer gesto, luego de que pasa de largo Marroquín y pasa alas junto con su marcación, el primer gesto de gambeta es visualmente dónde está el guardameta. Si está adelantado o no está adelantado. De inmediato ver la posesión de la pelota. Si la pelota le va a saltar o no por las imperfecciones del césped. Ya ve ahí al guardameta. No hay imperfección que a él le obstaculice meterle toda la cara interna de su botín derecho y ya lo demás es el capricho de la pelota. Esta última toma de los compañeros nos muestra un detalle muy importante. La equivocación de Zacachispas que no había tenido anteriormente. Jugarle y dejarle mucho espacio al gambeta. Y ahí precisamente te vacuna y te marca la diferencia el juego en números. Y solamente una podrá decir Zacachispas, pero esa una es con la que va perdiendo justo con las estadísticas. Un tanto contra cero, en tiros al arco más municipal. Cuatro contra uno, tiros de esquina más municipal. Cinco contra uno. Mientras tanto, en las infracciones igualados a seis, marcaciones de faltas, tarjetas a Marías, una por equipo al trece, Yanderson Pereira al dieciséis, Edgardo El Yayo Ruiz, tarjetas rojas, directas o do por doble a María no existido Y posesión del balón ha sido más municipal con un cincuenta y seis por ciento. Y que justo va a denotar que esa supremacía de municipal era lo que se hacía que se le atragantara el partido. Porque lo hemos mencionado muchas veces y hasta la saciedad lo haremos. No es lo mismo tener la posesión de la pelota que saber qué hacer con ella. Estamos en la pausa a través de Televisiete a mitad de camino municipal con gol del gambeta. Derrota Zacachispas uno por cero.